Mi nombre es Giovanna Bermúdez, soy médico, docente, política, mujer digna y representante de la comunidad garífona. Por eso nuestra propuesta sigue siendo, número uno, lograr que el Estado como Estado garanticen una conectividad a cada centro educativo que hay en este país. Continuar fortaleciendo nuestro sistema de salud hasta lograr tener un sistema de salud único, justo, inclusive, incluyente, donde todos los hondureños estemos expuestos a la misma calidad de atención. Mi nombre es Giovanna Bermúdez, médico de profesión. Este 14 de marzo recuerda, tu voto cuenta.